Hola Nakama, aquí Fanzo y les traigo mi reacción a este noveno capítulo de la segunda temporada de Boku no Kokoro que la semana pasada por ahí tuvimos el cumpleaños de Kyo y que pues las cosas se pusieron muy bonitas con llamada pero toca ver qué es lo que nos va a dar en este capítulo que solamente será otro cine más Así que espero que disfruten mucho esta reacción, por favor no olviden dejarme su buen like y comentario para apoyar este video y ahora sí, vamos a la reacción Hola, mañana siguiente Ya como pareja de casados ¿Eh? Estas cosas de pareja de la mañana, ¿qué? No sabía que los usaba Como ella ¿Echikawa? ¿Cómo se desenroja? No, se fue Tiene que decirle a Ana Oye, era increíble lo de que hayan amanecido y todo así No se la puede gritar ¿Qué va a hacer? ¿Salió con ellos? Todo un popular Le llegó ¿Eh? ¿Qué hace a ella ahí? ¿Se encontraron así nada más? Sí Ni modo, tres pa' tres De hecho sí Qué buen timing para decir eso ¿Ella lo sabe? Yamada le puede haber dicho Terrible No lo había pensaba así ¿Verdad que hubo esa Conversación? Los celos Qué buena foto pues Otro nivel Yo creo que sí Después de todas Hacía su personalidad Oye, la sonrisa de Kyo Ya no está solo Todo lo que ha pasado Qué desarrollo Y con llamadas Que por favor Agradecido por esto Agradecido Dios No esperaba tanto Gracias Tiene sentido Que vaya con la madre, ¿no? Alguien tiene que cuidarla Está motivada Lo puede hacer Mándalo Mándalo Dale, Kyo Lo reescribió Bueno, está bien Eso le sirve de mucho La madre de chill, la verdad Pensé que iba a decir algo Foto en su casa Sí Se está preocupando mucho, ¿no? Esa gente tan detallista Pero ¿En serio? ¿En serio? Huele a otaku Qué asco ¿Quién es? No falta que sea el amigo, ¿no? Quiero morir Ojalá que no sea ninguno de los amigos Razón de vivir Cositas de Japón Su mayor enemigo Ahora ¿Quién fue tú? ¿Tenía? Oye, consentimiento Se dejó llevar mucho, ¿no? Yo creo que queda Queda Oh, me la pueden cortar Bien Bien, la reconocen El serán medio reconocido Que te lo diga De ser bueno Me gusta como si le cambien los outfits La llamada Sí, eso no estoy seguro ¿Habrá sido por él? Ey Pues sí Es justo lo que le dijo Le sirvió de mucho Ah, sí se enojó Yo sabía que la mamá era gota Yo sabía que la mamá es la top waifu de aquí Cositas de pareja Solo falta que lo sean oficialmente El hombre cerdo Lo que van a escribir, de seguro No, 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 no Es todo lo que tiene que evitar ¿Qué? 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 No, está ahí Va a viajar Va a viajar a ver El primer capítulo de Eji No creo que corra peligro O algo así, ¿no? Pinta mal Espera, ¿cómo? No, 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 no ¿Qué? ¿Abració el tipo? ¿Qué? ¿Abració el tipo? Respuestas No, no, no Yo hubiera salido corriendo A asegurarme Es que Aunque bueno, debe de estar lejos Sí Un viaje largo ¿No tiene el nombre de la madre? Más probable es que el celular se le dañó Te lo mereces En serio ¿Cómo le va a decir eso? Sí Obviamente debe estar muy preocupado La cara ¿Qué piensas hacer? ¿Va a ir a un el? ¿En serio? Esto es fuerte Once Si está tranquilo Debe estar bien Hora de jugar Es una persona Aunque da miedo Pero Es literalmente Toy ¿Qué es eso enrojado? Es cierto que es chef Eso fue fuerte Puede ser Oh Ahí está Ahí está Eso se confirmó ¿Eh? ¿Lenverdad? ¿Laz까? ¿Dónde vamos? Uy Hielo que se altera Hasta se le acerca ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿Hace la cadena de teléfono? ¿Dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Dónde vamos a hacer ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Me da la madre ¿Mi casa? ¿Y así de frente? El papá es demasiado chill. Pero el papá, ¿en serio? Uy, uy, uy. ¡Qué vergüenza! Oye, que le quieren dar un hermano a Yamada. La madre está un huevo. Ambos estaban desesperados. La preocupación de ambos. ¿Eh? ¿Les van a decir sus sentimientos? No, 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 no. O sea, lo de la madre ya básicamente lo sabía, pero que se lo diga directamente al padre. ¿Qué va a hacer? El padre, no sé. Es demasiado chill. Oye, qué valentía de Kiotaro. Ya solo falta declarársela ella. Ojo, regresó. ¿Y qué pasó con el tipo? ¿Ana-chan? ¿En serio? ¿En serio? Claro, no puede hacer eso en público. Así lo reconoció. Es que lo más inteligente habrá sido ver desde un poquito de lejos. Es que... ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Un buen versus ¿Se lo va a decir directamente? ¿No lo reconoce? ¿Pero por qué haría eso? ¿Solo por ser fan? Por ende lo va a odiar a él Al menos es ella y no un tipo raro de por ahí La verdadera Ojo Los zapatos Un anciano Salió tan rápido que ni se fijó Los celos Mira el contrario Habrá respeto y así No sé La fue a amenazar Qué valiente mi gallo No sé si estaba pasando un poquito con las cosas que ponía Le sacó hasta el número de la minita Increíble Y se regresan juntos ¿Y la madre? Esto es de esposos Esta es la foto de ella Ah, le va a decir Va a ser cuidadoso Hicimos No creo que ella esté muy feliz con eso Pero es verdad Es su carrera Hicimos una promesa Ser cuidadosos Está sin camiseta No le hagan sonar mal Bueno voy a hacer unos comentarios muy breves Ya que ahorita estoy un poquito corto de tiempo Por temas personales Pero quiero decir que este capítulo estuvo brutal Me gustó muchísimo por ahí Como vimos No solo avance de personajes Y momentos bonitos en la historia Porque vimos a un Ichikawa Que había salido en grupo de amigos O sea Algo que ya se había visto antes Cuando la gente le pidió por ahí su número Y que pues sí Ahora están aprovechando Y salieron juntos ahí A comentar del chisme de Idols y cosas así Que por ahí lo hicieron preocuparse un poquito Y que fue algo importante Para este capítulo Pero que de nuevo Muestra ese avance de Ichikawa Primero con El tipo de relación que tiene con Yamada Pero también con el resto de personas Y cómo ha crecido mucho Sobre todo con lo del discurso Y todo eso Que lo ha hecho una persona Un poco más sociable Más normal Que era algo que Al principio de esta hora Le faltaba Por su lado también Yamada Que tenía ese problema De dejar ciertas cosas Y de No realmente dedicarse a una actividad Que ya sabemos Que probó muchos deportes Y muchas aficiones Y cosas así Y que finalmente parece que Con esta a pesar de las dudas Que ha tenido La ha retomado Gracias a todo el apoyo Que ha recibido Pues por ahí de Ichikawa Y sobre todo en este papel Que se le dificultaba mucho Porque ella no se podía sentir relacionada Ya que con su familia No tuvo esos problemas Pero que con lo que conversó El día anterior Con Ichikawa Y todo Pues sí que le dio mucha confianza Y hasta recibió un elogio Por ahí Del buen trabajo que hacía Así que Eso estuvo buenísimo En cuanto a crecimiento De personajes y así Pero el capítulo Nos llevó a muchísimo más Ya que Ichikawa Pues se preocupó De que la carrera de ella Pueda estar en peligro Por la relación Y cosas que él no considere Que de hecho Si es posible Ya que pues está volviendo Prácticamente una idol Estamos hablando de su futuro Así que Parece que van a ser cuidadosos Con eso Pero por ese mismo hecho Por ahí vio que había Un admirador Que estaba ya sospechando De cosas acerca de ella Así que de a poco Decidió tomar acción Hasta el punto Que tuvo que ir a verla Pensando que podía peligrar Por suerte No fue tanto así Se terminó encontrando Que otra idol Que es conocida Diría que más que llamada Actualmente Pues resultó ser La que estaba encantada Con el trabajo Y pues por eso Es que estaba detrás de ella Pero quizás estaba mostrando Ya muchas cosas de más Que la ponían en peligro Y también Su relación con Kiotaro Que pues sí Estaba diciendo como Esa no es su casa Esto otra cosa Parece una cita Y es como Cálmate crack Así que me gustó Que Kiotaro vaya a poner En su lugar Le diga a ver No estés publicando Cosas personales Y así que es peligroso Para ella y su carrera Que apenas va iniciando Y se supone Que si es una fan Que tanto le importa Pues es lo que menos debe hacer Entonces Excelente Y Chikawa por ahí Inclusive consiguió El line de la minita Así que Mira tú Otra cosa que destacar Que quizás no es tan relevante En cuanto a la historia Pero por favor La mamá de llamada Es que Top waifu Ese capítulo Lo que nos dieron de ella Todo Excelente Sus diálogos Su participación como madre Un poquito de historia de ella Tanto con el padre Tanto como en su infancia Y cosas así Buenísimo Quisiera tener una historia Solo de ella Un spin-off De verdad que eso me encantó Y esto nos lleva A uno de los puntos Más importantes del capítulo El cual ha sido La declaración Hacia los padres Confesar sus sentimientos Ya que Kiotaro se los dijo Al padre El cual es demasiado chill Por cierto Que ni le importó Y le dijo Bueno Si te gusta mi hija Pues sigamos amigos Seamos más cercanos Se van a poner a jugar Mientras que por otro lado Pues vemos que Llamadas se lo hizo a la madre Que bueno Ya la madre ya lo sabía Pero el hecho de que se lo confiese Le demuestra confianza Y además también Confianza para ella misma Porque ya una declaración Se tiene que venir Es que ya si declaran A los padres Es porque ya Lo de ellos está por surgir Porque si Literalmente son una pareja De casados Pero sin ser novios Oficiales Así que ese fue Un momentazo Sobre todo por todo Lo que significó Que Chicao haya ido A casa del padre A averiguar Qué es lo que pasaba Con ella De la preocupación Y así Entonces me encantó Y por supuesto Esta promesa De que parece De que van a ser Un poco más cuidadosos En público Lo cual en cierta forma Formaliza aún más Su relación El hecho de que Tenga que ocultar Para dos personas Que en teoría Son amigos Porque no son nada más Oficialmente Así que como digo Eso se va trabajando ahí Y cuidado Pero capitulazo Entonces ahora Solo me queda preguntarles Qué tal es por eso Ustedes el capítulo Todos los momentos Que comenté Y cualquier detallito O cosa que quieran decirme Que no sea spoiler Saben que la pueden dejar Aquí abajo En los comentarios Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejarme tu buen like Y comentario Para apoyar este video Y de una vez También te invito A que te suscribas Para que no te pierdas De más contenido Y claro Aprovecho también Para agradecerle A los comentarios Del video pasado Que ya saben Que los encuentran por aquí Así también Como los nuevos Suscriptores de esta semana Que ya saben Que están por acá Y por último No olvides que aquí abajo Podría haber un video Que podría interesarte mucho Y claro Antes de irme No olvides seguirme En todas mis redes sociales Que ya sabes Que tienes los enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte En el próximo video Y ahora sí Me despido Ponce out Ponce out